ok vuelvo a repetir bienvenidos mis queridos padres estoy muy contenta muy muy contenta de ver esas caritas algunas dos veces hoy día con ese apoyo incondicional que tienen ustedes para sus hijos quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este evento que nosotros estamos hemos preparado el título es comunicación eficaz en todas las etapas del crecimiento del niño vuelvo a repetir comunicación eficaz en todas las etapas del crecimiento del niño el título nos está diciendo ¿verdad? ya nosotros comprendemos cuando ya digo el título es que ya ustedes van a tratar de entender de qué se está tratando espero pues que salgan satisfechos con estos consejos que les vamos a ¿cómo se llama? que les vamos a brindar que yo les voy a dar en esta presentación ok gracias Verónica señora Benítez Andreina Diniz y Avilés Saori Janet Dina ok déjenme compartir un ratito ok dijimos que vamos a hablar sobre la comunicación eficaz en todas las etapas del crecimiento del niño ¿verdad? ese es el título cuando decimos vamos a hablar en todas las etapas del crecimiento del niño mi pregunta es porque todas vamos a intervenir acá se escucha porque hay una mamá que me dice perdón que interrumpa hay una mamá que dice que no se no se me escucha ¿se escucha? ¿alguien puede? ¿ah? dile aquí yo no escucho en el mío no se escucha tampoco ok de repente algo ha pasado un ratito un ratito mmm en delante si se escuchaba ¿correcto? ¿cómo dijo? en delante si se escucha se me escuchaba ¿verdad? no mi hermana en el teléfono de ella no la escucha yo con el mío si la escucho entonces algo está pasando ahí pero podemos estar aquí las dos con el mío sí correcto correcto entonces ella que ponga a un ladito ok es que no me sale el micrófono ¿te fijas? oh sí a mí no va a salir el micrófono Verónica ¿me escuchan por favor? las que no me escuchen díganme que no me escuchen por favor porque quiero estar segura que todos me escuchen Verónica no escucha pero estoy con mi hermana no se preocupe no, 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 no Verónica Arellano ah, ok Saori ¿se escucha? Saori ¿Andreina ¿se me escucha? sí, mi botullo yo escucho sí, gracias ok Miss Goretti ¿se escucha? estoy haciendo test si todos me están escuchando por favor Coretti ¿se escucha? sí, 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 la escucho ok y hay alguna que sí, están escuchando ya porque ahí me dice que me están acá me están enviando mensajes donde me dice que no se me escucha y eso me preocupa entonces este sí entonces pienso que es el teléfono de ustedes o sea que no de repente ahora ok 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 bien vamos a regresar a nuestro si se escucha sí ya escucho ahora sí ok gracias Becky me dice que ya bueno sorry las que no ya no puedo parar ya ok les estaba diciendo que como se llama vamos a tratar sobre la comunicación eficaz en todas las etapas del crecimiento del niño y hablamos de eso quiero quiero preguntar quiero preguntar voy a preguntar pero no me respondan ustedes ¿qué clase de comunicación están teniendo con sus niños? ¿qué clase de comunicación están teniendo ustedes con sus niños? ¿la comunicación es amigable? ¿la comunicación es ruda? ¿la comunicación es como un disco rayado? ¿qué clase de comunicación tienen los padres con sus hijos por favor? no me contesten no me contesten es ustedes mismos se van a responder ok ustedes mismos acá como ustedes ven pueden leerlo donde dice quisiera poder hablar con mis padres pero parece que nunca me entiende mis padres siempre están muy ocupados parece que no les interesa lo que tengo que decirles ok ¿cómo puedo lograr que mis padres entiendan? ellos piensan que están en sus tiempos pero es diferente hoy estamos en otros tiempos mis padres siempre ocupan la conversación siempre están ocupados o sea no me dan chance a mí a conversar ¿eso es cierto con ustedes? ¿ustedes le dan chance a sus hijos a conocer más que les escuchen? ¿o es tan solo que ustedes escúchame pero te he dicho escúchenme ¿es eso? ¿es eso la clase de conversación que tenemos con nuestros hijos? no me contesten es lo que estoy yo ya vamos a tener la oportunidad de conversar ya perspectiva de los padres en ocasiones dice algo está molesto con mi hijo cuando le digo algo no sé esa es una respuesta del ¿cómo se llama? body work ¿verdad? y a los finales ¿qué pasa? la conversación termina en ¿qué? en una discusión se terminó en nada simplemente ya no podemos hablar y los padres dicen pues esa es la perspectiva del padre y el padre dice a los finales siento que tengo un extraño en mi casa y eso pasa especialmente con los deniers con los adolescentes 12 años 13 años ¿es cierto o no? claro que sí es cierto cuando los hijos son jóvenes son niños andan pegado de la pierna de la mamá jalándolo es por eso que yo en mi clase siempre les digo padres no ahora ahora es cuando ustedes deben de gozar de sus hijos no mañana no cuando los amigos han acaparado con ellos ahora es cuando ustedes deben ser amigos de sus hijos ahora es cuando ustedes deben escuchar a sus hijos no mañana acaso no les digo siempre no cuando su hijo esté detrás de las rejas cuando adolescentes roban influidos por otras personas influidos por los malos amigos ahora sí queremos estar con nuestros hijos ¿verdad? cuando ya el hijo dice ya no te necesito en otras palabras no te dice pero en otras palabras te está enviando el mensaje donde te dice ya no te necesito mamá cuando yo era pequeño yo te necesitaba cuando yo lloraba cuando la baby siria no me entendía yo te necesitaba ahora ya no te necesito para qué para qué ya ha conseguido sus amigos en la calle sinceramente es una gran oportunidad este tema que estamos brindando para ustedes padres muchas veces los padres dicen mi hija parece deprimida no habla ya no sé de lo que piensa no sé de sus sentimientos ¿lo has conocido a tu niña cuando era pequeña profundamente? ¿has logrado construir esa amistad con ella? padre madre a ti te estoy hablando a ti te estoy diciendo piensa un poquito piensa lo que estamos haciendo con nuestros hijos ¿sí? sigamos ahora la comunicación no es siempre con castigos no ¿cómo debe ser una comunicación? la comunicación debe ser amigablemente así como cuando tú hablas con tus amigas cuando tú hablas con tus amigas le dices hey pásame eso ¿esa es la forma que tú les dices? no por lo menos tú vas a decir María Isabel Andreina Luz ¿puedes pasarme eso por favor? así están dando un mensaje de educación a tus hijos por favor ¿puedes pasarme? toma mami muchas gracias o será oye pásame eso te he dicho una orden contundente y si no me pasa ya vas a ver una orden amenazante es una dura batalla desde los dos años hasta los 18 años hay una gran batalla hay muy largo el camino para recorrer ¿en qué estamos fallando? dice una palabra bien sazonada dice es una siembra que se hace de semilla buena semilla en la mente juvenil y se contribuye a que los pequeñuelos caminen por una senda correcta una palabra ¿qué? sazonada una palabra con amor una palabra de bondad una palabra por más renegados que estemos a veces regresamos de nuestro trabajo llenos de abargura lo entiendo ¿tu niño tiene la culpa? ¿tu esposo tiene la culpa? ¿o tu esposa tendrá la culpa de que te hayan tratado mal en el trabajo? ¿acaso el hogar no es un pegadazo de cielo que nosotros podamos hacerlo una una casita de tranquilidad? ¿qué culpa tienen nuestros hijos? todavía lo hemos dejado con la babysitter y encima maltratamos con nuestro llegada de una cara cara larga digamos eso es correcto para nuestros hijos ¿estaremos actuando en lo correcto? vuelvo a leer este mensaje una palabra en sazón puede ser una semilla en la mente juvenil y contribuir y contribuye a que los pequeñuelos los pequeñuelos caminen por una senda correcta mientras que una palabra incorrecta puede elevar a los hijos por una senda de ruina correcto correcto es eso nuestros hijos nuestros hijos reciben el mensaje de nuestra casa ellos sufren en la escuela ellos sufren con los malos compañeros y encima en lugar de ser entendidos en nuestra casa sin darnos cuenta estamos maltratando a nuestros hijos la comunicación cómo será nuestra comunicación con nuestros niños muchas veces dice que los padres caen en la trampa de la comunicación Pedro tienes tarea ya te has como se han cepillado los dientes ya te has bañado el hablar de todos los días eso es lo que quieren nuestros niños es por eso que buscan amistad en los amiguitos porque encuentran temas entre ellos el padre muchas veces es el controlador de la conversación haz lo que te digo obedece lo que te estoy diciéndote entonces ahí nos está diciendo que las habilidades de la comunicación que pasa están completamente quebradas incompletas ¿verdad? ahora los niños ¿cómo son los niños esas injusticias? ellos tienen pueden defenderse no se van a defender cuando llegan a la adolescencia te van a volver como has tratado al niño igualito van a regresarte en la adolescencia la palabra ruda que hablaste igualito te va a contestar en la adolescencia si tú enviaste todo el año en su niñez mensajes de cariño mensajes de por favor mensajes de delicadeza ese niño va a recibir un patrón de palabras suaves de palabras de respeto de palabras que deben honrar a los padres de palabras que ellos deben saludar a los padres o los padres le dicen con la mañana buenos días hijo como está mi amor has amanecido bien todos los días ese niño va a recibir el mensaje de ese amor también él se va a acostumbrar cuando ya sea grande el mismo patrón que ha recibido en casa va cuando ya sean adultos van a enseñar a sus hijos a que ese patrón de suavidad de palabras con cariño van a enseñar ellos a sus hijos porque si ustedes hacen una encuesta a un niño es que yo les digo eso porque yo he trabajado con algunas de mis mamás si saben yo he trabajado con muchachos que han salido del juvenil con adolescentes con niños esos niños cuando se les pregunta cómo han sido como han sido criados mejor no decirlo mejor no decirlo con qué rudeza qué es lo que han visto en sus padres esos niños en quién encontraron un apoyo en los muchachitos que pertenecen al GAN en los muchachitos de afuera esos lo han apoyado y cuál es la consecuencia todo tiene causa y consecuencia la consecuencia al juvenil más tarde la consecuencia al gel sí entonces tenemos que darnos cuenta cómo estamos tratando con nuestros hijos en todos los niveles empezando del vientre de la madre es mentira que dice no que el niñito no entiende sí señor entiende cuando tú le cantas suaves le haces canciones muy suaves en el vientre de la madre ese niño se memoriza y sabes esa canción lo que has cantado sí sabe el niño reconoce a la madre la alta voz y dureza amenaza castigo no funciona no funciona ahora ustedes me van a decir pero señor agustíos siempre se necesita un castigo y ya llegaremos ahí sí ya llegaremos ahí entonces la comunicación debe ser efectiva darle responsabilidades también a nuestros niños según su tamaño darle responsabilidades a ellos no que todo nosotros lo hagamos porque tengo un solo hijo un veintiúnico hijo se lo voy a hacer todo lo estás mandando al abismo a tu hijo no no tiene que uno enseñarles a sus responsabilidades seguimos con la comunicación si ustedes analizan ustedes se van a dar cuenta acá leamos lenguaje corporal cincuenta y cinco por ciento con el tono de voz treinta y ocho por ciento y palabras bien expresadas siete por ciento cuál está predominando en este cómo se llama en este charta acá cuál está predominando lenguaje corporal si el tono de voz y muy poquito siete por ciento donde está el cursor aquí es un par de palabras expresadas donde el niño puede entender lenguaje corporal pero te he dicho que hagas tu tarea lenguaje corporal han visto mi movimiento de la cara u otro incluso no hablando estamos enviando un mensaje positivo o negativo y no hemos hablado negativo negativo pueden pueden cortarme un poquito sacar su cómo se llama si desean hablar algo pueden cortar su sacar su en mute y pueden decirme algo ok entonces aquí ustedes están viendo que el lenguaje corporal abarca abarca más en porcentaje en esto de acá en este chart que el palabras expresadas palabras de cariño palabras suaves palabras de bondad señores si ustedes porque muchas veces tenemos la excusa no pues mi padre me crió así yo llevo lo que mi padre dijo rompan esa bendita cadena rompan esa bendita costumbre no yo llevo lo que como se llama lo que mis padres dicen rompan porque muchas veces ha sido ha sido sufrimiento ahora ustedes por supuesto no todo hay cosas que buenas también que los padres han inculcado no digo que no no digo que no tiene sus méritos pero cosas que ha sido digamos cosas que sean negativas para nuestros hijos hay que romper esa cadena ok seguimos con la comunicación ahora incorrecta comunicación dice como volvimos a decir anteriormente en los slides anteriores en una correcta incomunicación los hijos si no encuentran sus padres en el hogar simpatía y comprensión que va a pasar van a buscar en otras partes y es ahí donde ponen en peligro a esos niños en peligro de que sus vidas peligro de su carácter peligro como va a crecer cuando se dice peligro es abarca de todo ya no van a la escuela niños que a ustedes lo van a tratar como como cualquier cosa como un tapito viejo peligro de su vida estar envuelto con malas juntas ahí las malas juntas le van a muchas veces le quitan la vida los padres por no ser amigo de nuestros hijos enviamos al desvío a nuestros hijos muchas veces yo doy ese consejo por vivencia por el correr de la vida por estudios yo los conocimientos ya no me voy a llevar yo quiero impartirles todo lo que sé todo lo que tengo a ustedes para que tengan un final feliz con sus hijos para que a esos pobres muchachitos se les dé cariño en casa abrazar a esos niños hasta un animalito cuando un animalito tú lo cariñas le das caray ese amor ese animalito como responde ahí no me dénse cuenta y no es un ser racional ese animalito responde con qué cariño hacia las personas a sus dueños cuánto más un niño cuánto más una niña ¿sí? entonces el hecho de enviar un mensaje desde un punto A a un punto B o de un punto B a un punto A y viceversa es muy importante muy importante primero hay que pensar si estás padre madre si estás enojado si estás ¿qué te digo? a querer expresar tu enojo cierra los ojos respira profundo piensa un poquito lo que vas a ofender a tu casa tápate la boca cierra la boca cuando ya se te pasa habla con tu niño habla con tu esposo habla con tu esposa porque una palabra expresada que sale ustedes piensan que regresa ya no regresa y muchas veces con nuestra pequeñita órgano que es la lengua podemos enviar a una persona a la casa o al patíbulo con esta pequeña lengua lo que ya salió ya no regresa ya salió ¿se dan cuenta cuán importante es este pequeño pequeño órgano? es muy importante entonces hay que pensar hay que analizar nuestras ideas cómo vamos a hablar con nuestros hijos si estás trabajando piensa cómo debes hablar con tus niñitos cómo debes cariñarlo qué mensajes debes darles entonces la forma de la comunicación es un mensaje muy importante y que debe tener de mucho valor mucho valor un valor rico no un valor pobre un mensaje rico y no un mensaje que destruya tu hijo sí vamos a ver los mensajes que deben haber verdadera comunicación en una familia la comunicación es algo más que expresar los hechos de información claro nosotros no estamos informar es diferente ¿verdad? una información una información lo que da por ejemplo ¿cómo se llama? a los medios de comunicación están informando lo que está pasando aquí lo que está pasando ya ¿eso será la comunicación en nuestra casa? no la comunicación en nuestra casa es diferente la voz es un talento dice que debe ser usado para ayudar a alentar a la persona fortalecer a nuestros amigos a nuestros semejantes a nuestros hijos el lenguaje no debe tener un sentimiento enfermizo y este debe ser pura y edificante estén ellos en el hogar o afuera de él sus palabras serán bien escogidas no se rebajarán a la vulgaridad wow que duro parece ¿verdad? parece duro la voz es un talento que debe ser utilizada ¿para qué? para ayudar a alentar a los demás si alguien viene a ti alicaído triste o tal vez tan solo queriendo algo de recibir de ti una pachotada que le das ese pobre que ha venido a ti puede ser un amigo que ha venido a ti se va con la cabeza caída o de repente una broma mal hilvanada una burla yo recuerdo ahorita se me viene de mente a la experiencia había un joven yo estaba sentada en un micro para que arrancara no estaba en mi carro estaba en mi país y otro joven ya digamos tendría sus 24 25 años era un poco tartamudo no podía expresarse bien sus palabras padecía de hablar padecía de hilvanar una palabra no le salía bien y sabe lo que hacía sus amigos le volvían a repetir la palabra que el pobre joven no ha podido expresarse ahora les pregunto a ustedes cómo se sentía ese pobre hombre cómo se sentía ser humillado así será bonito que ustedes los traten así entonces hay que tratar a las personas como quisiéramos que nos traten a nosotros por eso dice acá una palabra debe ser que dé aliento a los demás debe ser pura y edificante estén ellos en el hogar o fuera del hogar sus palabras serán bien escogidas no se rebajarán a la vulgaridad autor americano no debe ser una conversación dominante también cuando te sientas irritado y tentado a decir palabras mejor que las guardes silencio y sal de la habitación y luego regresa y habla con tus seres queridos dice debemos expresar sentimientos y pensamientos cercanos con amor y profundos no como vemos acá ven el padre gritando a la pobre niña ¿cómo se siente? ¿cómo se sienten ellos? barreras de comunicación son charlas excesivas sermones agobiantes amenazar no hay control en la visión demasiado contacto visual negación minimizar ignorar sentimientos interrumpir muy ocupado demandante cuestionable y libre de culpa entonces yo espero que con todas estas cosas que se les ha brindado ustedes puedan ayudar a sus niños a compartir dice hay padres que deberían tener son padres autoritarios padres tolerantes padres inconscientes y padres responsables ¿cómo debemos ser? un padre autoritario un padre autoritario siempre es dominante enseña a sus hijos a que ¿cómo se llama? todo es orden todo es orden todo es orden no hay un cariño que debe tener en ellos ¿y qué pasa con el padre tolerante? al padre tolerante no le importa haga lo que haga el niño está bien para ellos saltó brincó corrió se pasó sobre su cabeza es padre tolerante mal padre padre inconsistente se cierra la comunicación no le importa no le interesa todo le va todo le sale no le importa pero un padre responsable trata de edificar el carácter de su hijo con pensamientos bien expresados con sentimientos para ese niño sus emociones sus ideas todo ello ahora el éxito depende de cómo escuchamos la habilidad de escuchar no sólo lo que se dice sino lo que se menciona también comunicar ideas sentimientos emociones de una manera muy profunda y segura habilidad de aceptar entender sentimientos a los demás acepta los sentimientos de los demás escucha a tu hijo a tu hija si es adolescente escúchala tenga un poquito de paciencia con ellos no los deseches ese es un amigo hay que saber escuchar a los niños a los adolescentes y a las personas adultas hay que tener ese don de escucharlos hay que tener si es posible hacer actividades para escuchar reflexivamente ¿cómo? muchas veces pregunto y hasta en los adultos nos pasa eso una persona tal vez viene a comunicarte que su madre está enferma su padre está en el hospital y con el correr de la vida nosotros estamos escuchando superficialmente la persona está queriendo encontrar algo en ti algún apoyo en ti y nosotros estamos ajá oh ya ya tienes razón ay mira pobrecito lo siento sorry ¿qué le llamaríamos eso nosotros? hipocresía ¿verdad? no nos estamos concentrando no nos estamos concentrando en lo que esa persona está viniendo a pedirnos nos está enviando un mensaje acercándose a nosotros necesito tu ayuda escúchame dame un aliento no todo queremos primero para uno segundo para uno y tercero para uno entonces uno tenemos que saber escuchar ser reflexivo en las personas que nos están viniendo acercándose a nosotros puede ser nuestros hijos pueden ser nuestros adolescentes o puede ser también nuestros amigos ¿verdad? si ustedes quieren lo pueden anotar aquí hay una bonita de la de la escritora lección en buenos modales por la autora Emma Bunkit Bunkit es muy importante ese libro si ustedes pueden anotar las que puedan comprarlo cómprenlo tarea para los padres ¿qué deben hacer los padres? escúchese a sí mismo dice conforme se comunica con sus hijos escúchese a sí mismo ¿qué estoy hablando? ¿qué estoy ¿qué mensaje estoy hablando? ¿qué estoy comunicando con mis hijos? ¿qué mensaje estoy soltando? trata de escucharte a ti mismo ¿sí? esté alerta a las puertas cerradas también porque muchas veces nuestros hijos se están comunicándose con sus amigos escuche los mensajes sutiles y no los expresado por sus hijos los hijos siempre siempre dan uno si por ejemplo en la escuela más que todo los varoncitos que son muchas veces amenazados los amenazan ellos van a querer dar un mensaje a sus padres es un mensaje sutil un mensaje que quieren hablar y no quieren hablar padre pero si toda la vida estamos ocupados con los otros amigos o en el trabajo o tal vez estamos ocupados prendido el televisor y nuestros hijos nos están hablando el televisor en alto ¿a quién creen que ustedes que estamos escuchando mejor? ¿al televisor o a nuestro hijo? ¿a quién creen ustedes? por supuesto que el televisor porque el televisor opaca el mensaje del niño ¿sí? opaca el mensaje del niño entonces uno debe ser cauteloso en ese sentido escuchar los mensajes sutiles de nuestros hijos de nuestros niñitos de nuestros adolescentes vuelvo a repetir practicar la habilidad reflexiva de escuchar aprende a escuchar amigo amiga aprende a escuchar a tus propios amigos de afuera de la calle y aún mejor a tus propios seres queridos en casa aprende a escuchar a tu esposa aprende a escuchar a tu esposo sé buen oyente más que hablante deja de hablar hablar ahora hablar escucha qué es lo que te quieren decir estate siempre disponible cuando tu hijo quiere hablar contigo porque tú no sabes en qué momento el mensaje te lo quiere dar o qué es lo que ese niño te está tratando de decir y muchas veces cuando ya te quiere decir y no lo has escuchado va a ser muy tarde va a ser muy tarde entonces ahora que nosotros debemos de escuchar a nuestros hijos y ser buenos oyentes dar mensajes positivos a nuestros hijos ¿verdad? yo creo que este mensaje nos cae para todos incluso para mí incluso para mí yo también yo también tengo que aprender mucho con los buenos mensajes que uno debe dar saber ser buen oyente saber ser condolente con nuestros hijos condolente con nuestros amigos ser sensible con las personas que nos rodean hay que ser sensible con todos hay que ser sensible con nuestros hijos queridos amigos queridas amigas padre madre tú que me escuchas ama a tu hijo ama a tu esposo ama a tu esposa que haya comunicación entre ustedes que no sea hipocresía superficialmente sino con amor se debe edificar un hogar con tus niños a todo nivel a todo nivel por favor espero que ustedes hayan tenido una buena lección con este mensaje que el CLC les ha dado de cómo comunicarse con nuestros niños a todo nivel muchas gracias ha sido una linda oportunidad a tener a muchos padres espero que todos ustedes no sé cuántos tenemos si Jessica está acá Jessica ¿se me escucha Jessica? sí gracias puedes contar cuántos padres tenemos por favor para poder este ¿cómo se llama? tú has enviado este ¿cómo se llama? has hecho para que ellos puedan entrar en español poner sus nombres y es una gran satisfacción vuelvo a repetir contar cuántos padres tenemos los nombres para poderlos ¿cómo se llama? agradecerles personalmente yo creo por lo que ustedes están haciendo entrando mira este es un tema tan importante que brindamos a nosotros y yo creo que es más importante para mí verlos a ustedes participar participar ¿qué caray? es un regalo tan hermoso desde la mañana tener a esas caritas preciosas haberme venido a la lectura ¿cómo se llama? de Bel Air y todavía entrar a la lectura de acá de ¿cómo se llama? de Zoom me alegre en el alma gracias por el apoyo ahora si ustedes tienen alguna pregunta estoy acá yo para responderles pueden abrir su unmute si tienen alguna pregunta díganmelo ¿verlo? ¿tienes alguna pregunta? no todo está muy bien se entendió todo ¿sí? Luisa María ¿tú también? ¿tienes alguna pregunta? ¿tienen? jóvenes padres jóvenes padres jóvenes que están así ustedes necesitan algún consejo así no sé estamos aquí para poderles brindar el apoyo que necesitan porque los jóvenes más que todo ya las personas mayores bueno ya el golpe de la vida les ha ¿cómo se llama? les ha enseñado ¿verdad? entonces yo creo que si no hay preguntas si no hay preguntas podemos terminar todos están ¿qué les ha parecido ahora? quiero escucharles abran sus ¿cómo se llama? unmute unmute unos cinco minutitos ¿qué les ha parecido el tema? ¿les aburrido? ¿algo muy interesante la verdad es la realidad que muchos viven y vivimos ok la realidad Luz ¿querías decir algo? no ¿tú qué piensas Verónica? tú tienes buenas ideas vámonos bueno mire este yo siempre he dicho algo que en realidad uno de los trabajos más difíciles que uno tiene es ser padre porque no te enseñan a ser padres yo he escuchado muchos padres este más bien niños ¿verdad? que dicen no pues mi papá con el primero fue más estricto fue más severo y es que pues a veces uno ya con los años ¿verdad? va aprendiendo pero pues si realmente uno nunca termina de aprender correcto ¿qué dice el resto? vamos intercambio ¿qué dice Elena? pues muy bonito el tema este nos edifica mucho este salimos edificados porque pues yo creo que de estos temas falta más para como dice Verónica unos ya más joven otros más viejos pero siempre nos hace falta este los consejos y yo la admiro mis bustillos porque este yo he tenido mis niños y he seguido sus clases y ha sido de mucha pues de mucha bendición para para mí para mis hijos y he aprendido mucho y muchas gracias mis bustillos por todo lo que hace este oye me vas a hacer llorar hombre por los padres este algunos no se conectan o algunos no van y se pierden de muchas cosas porque este de verdad que aprender mucho 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 de usted y ha sacado varios grupos este adelante y personas que ya están salidos muchachos o se acuerdan siempre de todo lo que usted nos ha enseñado muchas gracias lo que me da gusto es que tengo mamás trabajando en el como se llama en el distrito mis mamás que están trabajando en el distrito tengo varias mamás y eso me da satisfacción pero lo más importante es que ustedes están llevando los consejos que se les brinda y lo practican con sus hijos lo practican con sus hijos los con buenos consejos que ustedes reciben ¿verdad señorita Goretti? Goretti ¿se me escucha? aquí sí aquí aquí estoy solo que no le hallaba para quitarle el micrófono ajá vamos ¿tienes algo que decirnos sobre este tema que hemos dado? ah pues no sé qué decirle bueno dejamos pensando un poquito entonces esperemos que ¿cómo se llama? sinceramente todas estén satisfechas y puedan al recibir estos consejos puedan tener ustedes un cambio un giro para que puedan saber tratar a sus hijos y vuelvo a repetir vale lo que se repita especialmente a las jóvenes a los jóvenes que muchas veces no tienen la paciencia de cómo tratar a sus hijos paciencia señores paciencia esa es la virtud que a todos nos falta la paciencia si o no la paciencia es lo que nos nos mata a todos y no tenemos paciencia a nuestros hijos entonces yo creo que con esto vamos a practicar un poquito un poquito de tolerancia por nuestros hijos un poquito de consejo para nuestros hijos saber cómo tratarlos saber cómo ya le vuelvo a repetir ellos son en la vida recibimos según nuestras edades muchos golpes de la vida los niños porque son niños los adolescentes porque son adolescentes y los adultos porque son adultos cada uno recibe un golpe de la vida según su nivel según su capacidad según su la edad que están teniendo entonces hay que saber hacer de nuestro hogar un hogar de compasión de cariño de tolerancia de paciencia con nuestros esposos con nuestros hijos especialmente ¿sí? Gracias Yo creo que ¿alguien quiere decir más? ¿alguien? Gregoria yo solamente quería agregar gracias por invitarme el día de hoy a escuchar esta plática de cómo ser mejor padre me gustaría pedirle a todos los participantes del día de hoy que por favor agreguen su nombre y su apellido a el chat que tenemos en el día de hoy si es que lo pueden escribir por medio de su computadora y si no pueden a mí me gustaría bueno si es posible nuestra coordinadora Kelly Raw les va a mandar un correo electrónico donde ustedes van a poder decir que sí asistieron el día de hoy o si es mejor si se les hace más fácil poder poner aquí mismo su nombre y su apellido pudimos haber contado 19 participantes entonces nos ayudaría más que nada a la señora Agustillos y a nuestro departamento nos importa mucho saber cuáles son los participantes que tenemos nuestros padres y sus nombres y sus nombres muchísimas gracias y sus nombres y sus nombres y sus nombres y sus nombres ok Dina ¿puedes poner corazón tu nombre tu nombre y tu apellido por favor o no puedes para qué actualmente voy leyendo Andreina Salazar ok María Contreras muy bien ahora voy a seguir diciendo los nombres María Contreras Denisa y por favor corríganme si digo su apellido de la manera la mejor manera correcta que pueda decirlo ok Denisa después de ella Luisa María Áviles y Luz María Pizano ok ¿no has mencionado Goretti? ¿me he escuchado? si voy de acuerdo a la lista que va ocurriendo ok muy bien ok unos nombres más inscritos por acá Dina Campos Verónica Pizano ok Dina muy bien muchísimas gracias a todos Verónica Pizano ok muy bien Goretti Rivera Chávez muy bien muchísimas gracias son 15 y 16 personas a ver sí 15 personas ok muy bien he podido tener la información de todos ustedes Zaira también ya está sí Andreina Ana María Jeanette Mayra María Denise Luisa Luz Luisa Luz disculpe estoy leyendo la información Luisa María Luisa María y Luz María Dina Verónica y Goretti Rivera ¿correcto? sí alguien ha escuchado su nombre ¿todas han escuchado sus nombres? sí 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 más gracias Zaira para mí se escuchó tu nombre ¿verdad Zairita? ¿no Zaira? también la tengo Zaira ¿verdad? sí ya escuché sí ya escuché tu nombre ok entonces mire ya este acá Jessica ha tomado todos los nombres estamos muy agradecidas sinceramente por el apoyo que tenemos y para las personas que ya hablaremos sobre la como graduación que vamos a tener ya 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 las voy a explicar ya en cada escuela que yo voy a visitarlos ok muchas gracias y tengan una linda noche y a todos las quiero sinceramente gracias gracias igualmente gracias bye bye